Diez años vendiendo online productos farmacéuticos avalan al Boticario en Casa, una empresa con más de medio centenar de trabajadores en plantilla, que ha sido galardonada con el Premio PYME del año de Cádiz, un reconocimiento que concede la Cámara de Comercio y Banco Santander. Empezamos poco a poco, con muy pocos pedidos, prácticamente en España no había mercado online, no existía ni Amazon, por comentarlo. Entonces fuimos creciendo poco a poco y hemos conseguido situarnos entre la élite de la venta online en productos farmacéuticos. Esta empresa familiar, que actualmente se encuentra en el top 5 nacional de farmacias online, lucha por seguir creciendo, aunque sabe que no va a ser nada fácil. Es complicado competir contra fondos de inversión que entran en el negocio, multinacionales y tal. Somos una pequeña empresa local y aún así luchamos contra grandes monstruos. Con la pandemia llegó el caos. Tuvimos muchos problemas para conseguir mercancía y sobre todo el problema de las mascarillas los dos o tres primeros meses fue tremendo. Un caos que supieron gestionar y que se tradujo en un crecimiento exponencial. La subida de la venta online fue, triplicamos en facturación, tuvimos que gastar la plantilla, crecer muchísimo. Desde su creación han tenido un aliado imprescindible. El Banco Santander es nuestro principal financiador, es el que más ha colaborado con nosotros desde un principio. Les estamos muy agradecidos además, porque siempre están atentos a nuestras necesidades. Aunque venden a muchos países, actualmente su principal mercado exterior está en Portugal, debido a que los gastos de envío son prácticamente los mismos. Un hecho determinante para que sus precios sigan siendo competitivos.